A ver, vamos a despegar con el dron estabilizado en un sitio sencillo y con todas las teclas hacia arriba. Una vez encendido el dron no se puede tocar. Ahí, quito. Bien, vamos, palanca de motor a la derecha y esperamos unos segundos. Bien, al medio y abajo. Y ya vemos que ya arranca. Bien, convendría esperar un minuto para que coja satélites, para que el H-DOP baje a menos de DOP. Pero no tenemos ahora ningún dato que nos indique. Aquí hay una luz que cuando se parpadea es que ha encontrado satélites y ya podemos despegar. Bien, despegamos. En manual, en modo manual. Si esperas 3 o 4 segundos se desconecta solo. Vemos si corresponde bien el acelerante. Se mueve un poquito antes de despegar. De atrás un poquito, hacia de derecha un poquito. Vemos que funciona bien. Y entonces ya podemos despegar. Bien, ahora le vamos a dar GPS. Como vemos, se mantiene en posición y altura. Y ahora vamos a darle un vuelta a casa. Que es la tecla tercera. Coge 10 metros aproximadamente a altura. Y ahora está en el punto de inicio. Ahora acceda un poquito. Se corrige un poco. Para motores, tenemos que bajar motor abajo, manual, izquierda. Y desconexión. Ya está, ahora no funciona. ¿Veis? No funciona. Qu 했던os.